Amén. El texto es de San Alfonso María de Ligorio. Él o aquí llegó ya. Concedémonos y démosle gracias. Se aproximó al lecho del enfermo, dice San Agustín. Esto es a tomar nuestra carne, pues nuestro cuerpo es el lecho donde el alma enferma yace. Los demás médicos, por mucho que amen a sus enfermos, no pueden hacer más que poner todo su cuidado para sanarlos. Pero, ¿qué médico tomó jamás para sí la enfermedad del paciente para curarlo? Solo Jesucristo cargó con nuestras dolencias para darnos la salud del alma. No quiso enviar a ningún otro. Él mismo aceptó tan piadoso oficio para ganarse nuestro amor. Llevó sobre sí nuestras dolencias y cargó con nuestros dolores, dice Isaías profeta, capítulo 53, 4. Todo este capítulo 53 de Isaías es mesiánico. Habla de los sufrimientos de Cristo como médico para prepararnos la medicina que sana. Quiso sanar nuestras llagas con su propia sangre y librarnos con su muerte de la eterna que teníamos merecida. Así que, hermanos, Cristo dio su vida en la cruz por nosotros para merecernos la vida eterna. En suma, quiso tomar la amarga medicina de una vida de dolor y de una muerte acerva para alcanzarnos la vida y librarnos de todos nuestros males. ¿No he de beber el cáliz que me ha dado mi Padre? Preguntaba Jesús a los apóstoles. San Juan 18, 11. Fue, por tanto, necesario que Jesucristo abrazase tantas inominias para sanar nuestra soberbia. Vida pobre para sanar nuestra codicia. Un mar de penas hasta morir a poder de tormentos para sanar nuestra ávidez de placeres sensuales. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz, porque el fin del pesebre es la cruz, y la cruz sigue derramando sus efectos de salvación sobre nuestras almas en la misa y en los santos sacramentos. Cristo mereció la salvación, la confía en su iglesia, una santa católica apostólica, y la iglesia comunica su salvación, la salvación de Cristo, a nuestras almas mediante los santos sacramentos. El sacramento, el bautismo, nos alejó de Dios, nos sana, libera del pecado, resucitándonos la confesión, y nos alimenta de la fuerza de los ángeles, de los santos, la divina Eucaristía. Santo Alfaso termina con esta oración. ¡A la vada y bendecida sea siempre vuestra caridad, oh mi Redentor! ¿Qué sería de mi alma tan enferma y llagada por mis culpas si no os tuviese a vos, oh Jesús mío, que podéis y queréis sanarme? ¡Oh sangre de mi Salvador, en ti confío! ¡Lávame! ¡Sáname! Me arrepiento, amor mío, de haberos ofendido, para demostrarme el amor que me tenéis, soportarísteis una vida tan atribulada y una muerte tan amarga. También yo, a mi vez, quisiera demostraros mi amor. ¿Pero qué podré hacer, mísero, débil, enfermo, oh Dios de mi alma, a vuestra onipotencia apelo? ¿Podéis sanarme, hacerme santo? Encededme en ansias de daros gusto. Renuncio a todas mis satisfacciones, solo por complaceros a vos, Redentor mío, que merecéis ser complacido a cualquier precio. Os sumo bien, os estimo y os amo sobre todas las cosas. Haced cosarme con todo mi corazón y que os pida siempre vuestro amor. Hasta ahora os he ofendido y no os he amado, porque no he solicitado vuestro amor. Mas ya lo busco y os pido la gracia de buscarlo siempre. Atentedme por los méritos de vuestra pasión. Quieres hermanos, si queremos tener la paz, la concordia, la tranquilidad, la santidad, la caridad de nuestra alma, una buena confesión. Y los que nunca hicieron confesión general, hacen una confesión general de toda su vida, para eliminar todo pecado de nuestra alma y recibir el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Oh María, Madre mía, siempre estáis aparejada a escuchar al que os ruega. Siempre amáis al que os ama. Yo os amo, Reina mía, alcanzadme la gracia de amar a Dios. Nada más os pido. Amén. Dios te salve María, y en esta gracia el Señor es contigo. Benditos mujeres y benditos el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, por amor, el Hijo de Dios se hizo hombre, por amor nació en pobreza y humildad, para enseñarnos el camino de la salvación, por amor murió en la cruz por nosotros. Esa salvación, como dije, la confía su iglesia, y la iglesia nos comunica mediante los santos sacramentos, especialmente los sacramentos que borran el pecado, el bautismo y la penitencia, la confesión. No hagamos caso a los ignorantes que han tergiversado, falsificado la Biblia, diciendo que se confesan directamente con Dios. Dios nos perdona mediante el sacramento. El sacramento de la penitencia es de institución divina, San Juan 20, 21, 23. Una buena confesión, y después alimentarnos con el cuerpo y sangre de Cristo, para sanarnos de nuestras miserias, de nuestros pecados, hacerlos hijos de Dios, y tener la paz y tranquilidad en nuestra alma. Y si tenemos paz con Dios, tendremos paz también con el prójimo. El drama del mundo actual es que la mayoría de la gente, por desgracia, vive en pecado mortal. Y al vivir en pecado mortal, es bien no tener paz ni consigo mismo, ni con Dios, ni con el prójimo. De ahí los problemas que conocemos. Una buena confesión, convenión dignamente recibida. Ahora, para salir del pecado, los que no están casados por la iglesia, casarse por la iglesia. Los que son solteros, casarse por la iglesia, y no juntarse en pecado de fornicación. En efecto, San Pablo dice, no se hagan lesiones, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los homosexuales, herederán el reino de Dios. Una buena confesión, borra todo esto. Que Dios los bendiga, la Virgen los cuide. Amén. Suscríbanse a nuestro canal, Catecismo Católico Tradicional, y el otro canal, FSSPX Costa Rica. Amén.